Inhalamos profundamente, vamos a hacer esta meditación, donde vamos a equilibrar cerebro, corazón y vamos a entrar en alta frecuencia. Nos ponemos en una postura cómoda, sintiendo todo nuestro cuerpo y espalda derecha, donde inhalamos profundamente. Cierra tus ojos, palmas de las manos sobre los muslos hacia arriba y cerramos nuestros ojos, inhalando profundamente, llevando nuestra atención a nuestra respiración de manera consciente. Sigue inhalando y observa cómo se encuentra tu cuerpo, tu cuello, si hay alguna rigidez. Inhala profundamente y al soltar el aire, siente cómo entras en esta relajación, en esta conexión con tu cuerpo físico. Observa cómo se va relajando. Vamos a sentir profundamente cómo va relajándose todo nuestro abdomen, todo nuestro cuerpo. Y vamos a decretar en estos momentos, mi presencia yo soy se conecta con el amor universal. Repite en silencio, mi presencia yo soy se conecta con el amor universal. Respira profundamente y siente cómo el aliento de luz entra, esa luz por tu cabeza. Siente y aquieta tu mente, esta luz que va ingresando, va recorriendo todo tu cuerpo, tu mandíbula, tu cuello, va bajando esta luminosidad. Y va aflojando cualquier tensión que encuentra, cualquier molestia. La llena de luz. Observa la luz en el centro de tu cerebro. Esta luz, algunos la pueden visualizar de color blanco, otros de color violeta, otros de color dorado. O puedes visualizarla de colores. Cada quien la va a visualizar con el color que necesita en el rincón donde va llegando, esta luz majestuosa y magnificente. Observa ahora cómo tu mente está quieta. Si llega cualquier pensamiento, súbelo en la nube y déjalo ir. Suéltalo. Y sigue respirando. Con una respiración pausada que te llena. Tu mente está clara. Tu mente está en equilibrio y en reposo. Sigue respirando y sientes todo tu cuerpo relajarse. Sientes cómo baja esta luz por tus hombros. Hace una respiración profunda y mueve esta luz a tu corazón interior ahora. Siente cómo se expande tu pecho. Cómo se expande tu toras. Cómo se expande el chakra corazón en el centro del pecho. Entra ahora en este espacio interior. Visualízate a ti mismo en este espacio. Sereno. Lleno de paz. Donde solo habita la paz eterna. Obsérvalo y siente el amor. Siente una poderosa energía amorosa. En este corazón que se está expandiendo y llenando en cada rincón. Y ahora siente y observa este código del infinito que se arma en tu pecho, en tu corazón, de manera horizontal. Y en el centro de ese infinito está tu corazón y se sella en estos momentos en una calma, en una paz pura. Una paz eterna. A este infinito donde no hay tiempo, ni espacio, ni comienzo, ni fin. Donde solo es uno fluyendo. Con esta energía poderosa del día de hoy, que te permite acceder a tu maestría y a tu soberanía interior. En estos momentos, toma la decisión de vivir tu vida desde este centro. Yo soy el que soy, activando mi corazón, mi cámara sagrada. Hazlo paso a paso. Y será un viaje de descubrimiento. Ingresa en esta cámara sagrada. Deja que esa intención, esa luz, se vuelva parte del infinito, parte del todo. Limpiando en presencia y en esencia absolutamente todo. Estás limpio en luz. Expande la luz. Siente cómo se va expandiendo el chakra corazón. Cómo se forma una gran energía que va llegando a todas las células de tu cuerpo. Va bajando a tu plexo solar. Conectándote con la luz. Con el ser solar que eres. Con la alegría maravillosa. Deja que esta luz pura de la alegría llene cada célula de tu cuerpo. Llévala a cada rincón. Siente cómo se expande. Cómo llega. Sanando. Sanando, activando, liberando. Toda energía discordante que encuentra a su paso. Va iluminando, va poniendo luz. Es una luz dorada, blanca, opalescente. Que tiene un brillo muy especial. Y que empieza a manifestarse en cada célula. En tu garganta. Siente cómo vibra esta verdad. Siente cómo una gran ola de luz pasa a través de tu ser y te ilumina desde adentro. Brillando como un todo. Baja esta energía por tu chacra base. Baja por tus piernas. Tus rodillas. Y baja ahora hasta el chacra estrella de Gaia y hasta el campo electromagnético del planeta. Uniéndote con la energía de la madre tierra. Y este cordón sigue bajando con esta energía luminosa, dorada, maravillosa, hasta el centro del planeta. Obsérvalo ahora. Y vamos a pedirle a Gaia que nos regale un rayo de luz violeta en estos momentos. Que empieza a subir. Por cada una de las capas de la madre tierra. Encontrándose. En el campo electromagnético de la madre tierra. Y esta energía ahora recubre a todo el planeta. Esta energía violeta transmutando. Cualquier situación discordante. Ve cómo te conviertes en este gran pilar de amor y de luz. Y esta energía la dejamos ahí transmutando y limpiando cualquier situación que necesite ser limpiada. En cualquier línea de tiempo. En cualquier momento. Se lo entregamos a los hermanos arturianos para que la pueda poner en el lugar que corresponde. Y esa energía sigue subiendo e integrándose en el chakra estrella de Gaia. Y empieza a conectar con todos los elementales del planeta. Con todas las plantas, los árboles, la naturaleza. Con todos los elementales. Con todas las hadas, las flores, los minerales, las piedras, los cristales. Todo está siendo activado. Y todo está siendo transmutado a la energía más pura. A su mejor versión. Para el mayor bien del planeta y de toda la humanidad. Observa cómo esta energía violeta unida a la energía que baja, dorada, está transmutando. Y empieza a subir ahora por la planta de tus pies. Y te empieza a cubrir como en un gran tubo de luz. Adentro, a través y alrededor de ti. Y te envuelve en un gran tubo de luz, cristalino, opalescente. Que sale por la parte superior de tu cabeza. Y va subiendo por cada una de las capas. En la parte superior de tu cabeza. A las diferentes chakras, a las diferentes dimensiones. Hasta llegar al sol central de la galaxia. Y en estos momentos del sol central de la galaxia. Le pedimos al sol central que nos regale un rayo de luz dorada. Blanca, dorada. Y baja este rayo poderoso. Y nos empieza a bañar. Con una luz que empieza a ingresar por la parte superior de este tubo. Ingresando en todos nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo físico, mental, emocional, etérico, espiritual. Llegando a cada órgano. A cada rincón. Y pasando por la planta de nuestros pies. Hasta el corazón de la madre tierra. Y ahora somos un gran tubo de luz. Que fluye en dos direcciones. Energía que sube, energía que baja. Y mientras esta energía va recorriendo cada uno de mis cuerpos. Con todo mi físico. Con todos mis órganos. Con todas mis células. Mis telómeros. Mi ADN. Cada rincón. Todo es activado. Limpiado y purificado. En el cuerpo mental, emocional. Observo en mí que esta llama violeta está limpiando cualquier cosa que pertenece al pasado. Está transmutando todo. Y en estos momentos activo un decreto donde digo yo ahora rescindo cualquier y todo voto que haya hecho para experimentar la ilusión de la inconsciencia. Y observo como la llama violeta lo va transmutando. Todos los seres de luz están apoyándome en estos momentos. Estas conciencias divinas. Como portador de la luz, para mi linaje genético, rompo estos votos. Para mí y para todos mis ancestros. Ahora. Declaro nulos estos votos. Y los invito en esta encarnación y para todas las encarnaciones a lo largo del tiempo y del espacio. De las realidades paralelas. De los universos paralelos. De las realidades alternativas. De los universos alternativos. De todos los sistemas planetarios. Y de todos los sistemas de la fuente. Y de todas las dimensiones. Pido ahora en estos momentos la liberación. Y digo mi nombre. De todos los cristales, dispositivos, formas de pensamiento, emociones, matrices, velos, memorias celulares, cuadros de la realidad, limitaciones genéticas y la muerte ahora. Por la ley de la gracia y por el decreto de la victoria. Por el decreto de la victoria. Por el decreto de la victoria. Y por la ley de la gracia. Soy dispensado ahora. Según la voluntad del espíritu. Pido despertar. Según la voluntad del espíritu. Hoy estamos despiertos. Yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Este decreto, mientras sinalo profundamente, deja limpios tanto el ático como el sótano. Llega el momento de atraer esta nueva energía hacia adentro. Bajo el control de ustedes mismos. Llega el momento de hacer contacto con espíritu. Inhala profundamente. Y con la siguiente inhalación. Vas a observar como este rayo dorado que baja del universo. Desde tu corazón se empieza a expandir. Te empieza a hacerse cada vez más grande. Es una burbuja grande dorada. Que se empieza a expandir adentro, a través y alrededor de ti. Te empieza a cubrir en todos tus cuerpos. Cubre tu casa. Y los que están dentro de tu casa. Es una gran bola de luz dorada. Es una gran burbuja de protección. Observa. Y ahora en esta gran burbuja de protección. Sientes que empiezas a elevarte. Empiezas a elevarte. Empiezas a salirte. Y empiezas a expansionarte pudiendo ver tu barrio, tu barrio, tu ciudad, desde alturas muy elevadas, bañándolo todo con esta gran luz dorada, llegando a cada rincón. En tu ciudad, a todas las personas, las bañamos con esta luz dorada, para que cada quien reciba lo que esté en disposición de recibir. Observas todo el planeta. Observas los ríos. Observas los océanos. Observas como toda la tierra está más verde. Está lista para recibirte. Una nueva tierra. Maravillosa. Ponle todo el amor, toda la luz. Observa los colores. Qué luminosos están. Y observa en esta gran pantalla, en esta nueva tierra, como puedes ver a los niños en alegría, a los jóvenes disfrutando en salud, bienestar, a las mujeres y a los hombres compartiendo, conviviendo con una energía nueva, diferente, en amor, en ternura, en bienestar, en alegría, en armonía. Observa en todos los rincones del planeta esta gran armonía, esta gran energía. maravillosa y magnificente, vibrando ahora. Y tú cubriéndolo y disfrutando con esta luz dorada, en gozo, este disfrute, en dicha, llénate de dicha, llena tu corazón expansivamente, observando este colorido, esta luz, esta energía, llevándola acá al rincón del planeta. llevando y permitiendo que los guías, los maestros, todas las fuerzas de luz y todas las fuerzas de la galaxia en todas las dimensiones y líneas de tiempo, pongan toda la luz y amor para crear la nueva tierra 5D, el nuevo ser multidimensional, el nuevo ser humano, llevando luz y amor, armonía y energía, sanación y perfección divina a cada rincón. Observa la abundancia y la prosperidad en todos los que habitan en este planeta. observa lo y llénate. Va subiendo en todas las dimensiones, en todas las estrellas. Observa cómo te vas fundiendo y en estos momentos, en esa fusión, te dejo que hagas tu viaje para proyectar todo lo bueno y benevolente que tú deseas en tu gran pintarrón de vida, en tu gran pizarra en blanco. Observa cómo hay una gran pizarra que se abre para ti y observa qué estás co-creando, qué visiones tienes para este año, para este nuevo ser. ¿Qué observas en esa gran pizarra en blanco? Ponle todo lo que quieras, prosperidad, abundancia, dinero, amor, co-crea, co-crea, co-crea. Pinta de colores, pinta esa pizarra que está en blanco para ti con un campo infinito desde tu corazón, con un campo infinito de posibilidades para que todo esto se esté materializando a la brevedad. Co-crea lo en amor, en dicha, en gozo y lleva la mejor versión de ti mismo para que el mejor potencial surja. Atrévete a soñar en grande, atrévete a ver la versión más elevada de ti mismo manifestada ahora. Te dejo observa no sólo qué deseas a nivel material, sino en tu espiritualidad, con quién deseas conectar, cómo deseas vivir, en todos los... Me quedó claro que tiene que siempre colaborar, no ahora, porque... En todos los aspectos, desde el bienestar, para todos, obsérvalo. Y en esa gran reguja que estás co-creando tu mejor versión, en esa gran burbuja que estás co-creando tu versión más elevada, poco a poco empiezas a venir a este aquí, a este ahora, a este momento, ingresando de nuevo en tu corazón. expandiendo el amor, llenándote de amor, equilibrado, centrado, completo, empiezas a ingresar, a embonar en tu cuerpo físico, eres pura luz, siente el ser divino en ti, en todo lo que eres, siente que eres parte de todo lo que es, inhala profundamente, poco a poco, y tomando conciencia de tu cuerpo, vas sintiendo tus pies, tus rodillas, tus caderas, tu cuello, y cuando estés listo, agradece a todos los hermanos, a todos los seres de luz, a todos los que participaron, envía una fuerte y poderosa bendición y luz dorada a esta comunidad que están aquí, llévales tu amor expansivo, bendiciendo que todos sus proyectos y todos sus deseos se consuman, se materialicen y sean bendecidos en amor, prosperidad y bendición infinitas, así sea, así ya es, y desde la gratitud lleva las manos a tu corazón y poco a poco cuando estés listo, vas regresando a la aquí y a la ahora, Namaste, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Me siento feliz. Ah, qué bien, qué bonito se oye eso. Y mis ojos llenos de lágrimas como siempre. Ah, qué bella, qué divina. Siempre pasa eso cuando medito, se me llenan los ojos de lágrimas y fluyen, fluyen, fluyen. Ah, qué bien, me da mucho gusto. Gracias, Nieves, por estar ahí.